si estás aquí es porque tienes el nivel 2 vamos a comenzar con pecho vamos a hacer una flexión con una pierna elevada vamos a colocar los brazos con el hombro un poquito más bajamos la cadera y llevamos una pierna y a partir de ahí hacemos 10 repeticiones entre serie y serie haremos estos descansos nativos vamos a comenzar con el barbie consiste en colocar las manos anchura de hombro llevar en un salto las piernas hacia atrás hacia adelante y salto vamos a colocarnos de lado vamos a intentar bajar el glute todo lo que podamos controlando que la espalda esté recta y que las rodillas no supere la altura del tobillo otro ejercicio que vamos a hacer entre serie y serie va a ser jumping jazz abriremos piernas elevaremos brazos y cerraremos elevación de la pelvis vamos a tumbarnos en la esterilla vamos a colocar las piernas anchura de cadera y los brazos estirados desde esa posición hago una retroversión de la pelvis apoyando zona lumbar y elevo vuelvo a bajar suave suave apoyando toda la columna y vuelvo a elevar un ejercicio más que podemos hacer entre serie y serie las dos rodillas hacia el pecho espalda espalda vamos con el remo a un brazo para ello usaremos una mancuerna la mancuerna nos pondremos de lado la posición piernas presionadas y la una extendida la otra más presionada y el brazo contrario apoyado en la rodilla desde esa posición elevamos el codo un ejercicio más entre serie y serie saltos al techo vamos a colocar de lado vamos a bajar bíceps en este ejercicio usaremos las mancuernas y haremos una flexión del codo el martillo otro ejercicio nuevo entre serie y serie para ello usaremos dos trapos que tengamos en casa para poder deslizarlo nos colocaremos pisaremos nuestros pies y colocaremos las manos y desde esa posición iremos alternando una rodilla con la otra extensión tras nunca en este ejercicio usaremos una silla y una mancuerna cogemos la silla nos colocaremos con la espalda recta estiramos el brazo y el brazo contrario sujeta el codo y desde ahí hacemos una flexión y una extensión otra variante para los descansos activos entre serie y serie con los dos trapos que hemos usado anteriormente nos colocaremos y apoyaremos en vez de las piernas los brazos estiraremos en posición de plancha y desde esta posición coloco un antebrazo el otro y vuelve a elevar hombro en este ejercicio haremos una elevación lateral más una rotación interna podemos abrir para bajar para ello usaremos unas mancuernas y y y Gracias por ver el video Tijera Una elevación de la pierna, saltearla Gracias por ver el video